Muy bien, divinas y divinos, el día de hoy nos encontramos en la bolichera 2335 y vamos a conversar con nuestro amigo Salomón que ya está acá en la mesa con nosotros y nos va a contar de este nuevo bebé que acaba de nacer hace poquito. ¿Cómo estás, Salomón? Señorita, como notas, como verás, es un nuevo emprendimiento. Estamos acá en el corazón de Miraflores. Claro que sí, y la verdad que el local está precioso, muy amplio, en verdad, las mesas, la temática, manteniendo la esencia, ¿no? Claro que sí, como tú verás, esta es una embarcación y acá pareciera que estamos en una embarcación. Sí, y esa esencia se mantiene desde la decoración hasta en los platos. Claro que sí, todo fresco, como tú lo verás. Muy bien, Salomón, coméntanos un poquito, ¿cómo así decidiste abrir este nuevo local, este nuevo point, como se dice? De la deliciosa gastronomía que tú manejas ya muy bien. Gracias a Dios, se dio hace seis meses y, pues bueno, hace cinco días que hemos abierto acá en Miraflores. Estamos en Berlín 620 y verdaderamente que hemos tenido buena acogida, ¿no? Gracias a Dios. Qué bueno, Salomón. ¿Y los platos son los mismos los que conocemos ya nosotros o los que están en lice o ha cambiado un poquito? No, no, son los mismos estos platos, la misma característica, el mismo sabor. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la mesa? Mira, por acá te voy a presentar un tiradito de ají amarillo. Tiras de pescadito marinado en ají amarillo con limón norteño, su choclo y su camote. Muy bien, y acá tenemos una causa que tiene que estar sí o sí. Sí, es para los amantes de la causa, ¿no? Es una causita, papa amarilla, pastas que amarillo, limón, rellena de brunoise de langostinos con mayonesa de leche, su palta infaltable y encima lo coronamos con un chicharrón de pescado y una cebollita caramelizada. Esa cebollita caramelizada tenía una pregunta porque cuando llegamos nos los hicieron probar y la verdad que está, pero, buenazo, ¿ah? Me hace a recordar como un estilo de escabechito, ¿no? Una sensación así. Es correcto, es como una causita norteña chiclayana, ¿no? La causa ferrefaña. ¡Exacto! ¡Esa era! No me acordaba el nombre, pero esa causa tan deliciosa del rico norte también la podemos disfrutar aquí en Lima. Este nuevo bebito, ¿dónde está ubicado? Señorita Rocío, estamos acá en Berlín, 620, a unas cinco cuadras del parque emblemático de acá de Miraflores, Parque Kennedy. Muy bien, igual lo pueden ubicar en sus redes sociales a nuestros amigos de la bolichera porque todos los días ellos postean algo delicioso. Y ahora, más aún con este nuevo negocio aquí en Miraflores. Sí, venimos a conquistar el paladar miraflorino, ¿no? Que igual es un paladar exigente y estamos a la altura para responderles de la mejor manera, ¿no? Con gran sabor y frescura en los mariscos y también un servicio muy sensible y amigable, ¿no? Para el consumidor. Exacto, porque desde que tú ingresas se siente como en casa, ¿no? Todo tu personal en verdad nos ha tratado súper bien y vemos que trata con mucha amabilidad a cada uno de sus clientes. Otra cosita que me he estado olvidando y de los platos que son, están una maravilla en verdad, son los acompañamientos, los ricos cocteles también. Mira, estamos con el festival de los chilcanos. Tenemos acá un chilcano de coca. Es el pisco amacerado en hoja de coca 15 días. El amacerado se mezcla con ginger, su toque de limón y harto hielo, ¿no? Para este verano que está muy acalorado. Sí, y aquí tenemos el de fresita. Sí, como tú lo verás, color rojito por la fresa, igual el mismo cantidad de limón, la misma cantidad del pisco amacerado en fresa 15 días y la canadraio o ever, ¿no? Muy bien, Salomón, por favor, hagamos la invitación para que todo el público de Vida Divina te pueda visitar en todas tus sedes, horarios de atención, número de teléfono, redes sociales, porque seguimos con los deliveries, ¿no? Sí, claro que sí, todavía seguimos con el delivery, ¿no? Aunque ya está con el 100% presencial, pero igual no todos queremos salir de casa, ¿no? También estamos con el delivery, estamos con la sede en Lince y estamos con este local que está en Miraflores, ¿no? Para todos los que nos visitan en Miraflores tienen una causita chorrillana de cortesía. ¡Qué rico! Así que ya lo saben, ¿ah? Tienen que venir a este nuevo local de La Bolichera 2335 aquí en Miraflores. ¿Calle Berlín? 6.20. Calle Berlín, 6.20, Miraflores. ¿Y la de Lince también la podemos repetir, por favor? Sí, claro, estamos en Ignacio Merino 2335, al costado del Mercado Lobatón, el mercado más emblemático de Lince. Claro que sí, amigo Salomón. Y aquí, cuando vengas a disfrutar de la deliciosa gastronomía en Miraflores, te van a dar una causita al estilo chorrito, así, riquísima. Con esa causa, ferreñafe. ¿Cómo se dice? Ferreñafe, ferreñafe. Ferreñafe. Se me traba la lengua a mí. Gracias, Salomón, siempre es un placer conversar contigo. Y nosotros continuamos con más de Vida Divina.